El director de la reforma Ronald Herrera protagonizó un choque múltiple de la noche de este lunes en Sabanilla de Montes de Oca cuando en estado de ebriedad colisionó contra 12 carros en su huida. El alto funcionario chocó contra un vehículo en el cruce de Moravia y Goicochea a eso de las 7 de la tarde. Él se dio a la fuga, pero el dueño del carro lo siguió. En su huida el director de la reforma colisionó a otros dos vehículos cuyos dueños también se sumaron a la persecución. El personero carcelario se dirigió a la urbanización Málaga en Sabanilla de Montes de Oca, donde derribó la cadena protectora y se metió a toda velocidad. En esta acción golpeó a otros vehículos. De pronto nada más escuché un golpe fuertísimo, me asomé por la ventana y cuando no vi mi carro, donde yo siempre lo estaciono, que es aquí, exactamente acá, y fue un carro que venía chocando con varios carros. Aparentemente, no sé, dicen que son muchos carros con los que chocó y cuando dio la vuelta por acá, se encontró con el mío y lo levantó y lo encrustó acá. Eso es lo que sé yo. Parece que el señor andaba tomado. Cogí la calle principal y estaba haciendo un alto para cruzar. Cuando viene un señor de sur a norte para coger al este, no pudo dar la vuelta, entonces me dio por la puerta el carro. Entonces yo me dieron chance, como vieron ellos, la gente vio lo que había pasado, me dieron chance para que yo pudiera seguirlo. Y me le puse atrás y en el trayecto donde él venía, chocó un carro. Dio la vuelta y se metió a la urbanización y había un carro parqueado y le dio tan golpe, tanto que lo atravesó a la acera. Y se vino y había una cadena que usan la gente para protegerse y se la llevó. Y hizo arrancado, hizo arrancado el poste, la base de cemento. A lo cual procedimos a atender el incidente. En realidad sí, hay cuatro vehículos colisionados. Y aparentemente sí, es un funcionario de un centro penitenciario. La policía detuvo al hombre a quien la alcoholemia le marcó 2.96 gramos de alcohol, cuando lo permitido es 0.75 gramos. Al funcionario lo trasladaron a la delegación de San Pedro y de allí a los tribunales de flagrancia de Huecoechea, donde llevan a las personas que detienen en el mismo momento que cometen un delito. Conducir en estado de ebriedad expone desde una pena de cárcel hasta trabajo comunal. Ronald Herrera se encuentra a la espera de una resolución judicial. Herrera, de 53 años, es director de la reforma.